Música Hola hola chicos y chicos bienvenidos a mi canal si aún no me conoces mi nombre es Lene y te invito a que te suscribas a este canal y que apretes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún videito hoy te traigo este maquillaje que acabo de realizar, está muy padre, bueno a mi me gustó espero que a ti también te guste y sin más palabras comencemos con el video de este maquillaje utilizando es este corrector de la marca de L'Oreal Paris, es el infalible Full Water y lo voy a estar poniendo lo que es en mis párpados y lo voy a estar difuminando con esta esponjita hacemos lo mismo en el otro lado bueno pues para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de Morphe, la de Jocelyn House y así es como están los tonos y como primer tono que va a ser el de transición voy a estar utilizando pero le voy a estar poniendo este este de aquí que está arribita del negro lo voy a estar poniendo aquí a toquecitos porque no se hallé mi corrector no 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 así es como se ve el tono voy a estar agarrando un poquito más para ponerle aquí lo que es en el párpado inferior pues no en el párpado inferior sino lo que es de lagrimal hacia la mitad a ver si me explico porque en veces no me sé explicar muy bien pero si viendo lo que estoy haciendo ustedes me entienden bueno pues ya que tengo ese tono ahora voy a estar agarrando lo que es este azul turquesa y lo voy a estar agarrando con otra brocheta un poquitito más chiquita y lo voy a estar depositando aquí simplemente a toquecitos y lo voy a estar aquí y lo voy a estar aquí y lo voy a estar sacando un poco hacia afuera y lo voy a estar elevando hacia arriba y como vieron ya cambió un poco el color y lo voy a estar elevando así es como va quedando bueno pues y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar agarrando una brochita planita como esta y voy a estar agarrando lo que es este color como azul turquesa y lo voy a estar poniendo lo que es en el párpado móvil en esta ocasión no voy a estar haciendo cuenca marcada ni nada simplemente lo voy a estar poniendo en el párpado móvil ahora mismo que en el otro ojo ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar regresando lo que es a la brocha anterior voy a estar agarrando el verde que agarré el verde azulado que agarré y lo voy a estar como metiendo hacia el párpado móvil como lo estoy haciendo ahorita hago lo mismo desde este lado ahora lo que voy a estar utilizando van a ser estos glitters de la marca de Peralas se llaman Chucky Glitters de Peralas en el número Jasmine o nombre Jasmine y así es como se ven están súper bonitos me gustaron desde la primera vez que lo miré y ahora voy a estar poniendo este primer de glitters en mi mano y de aquí lo voy a estar llevando lo que es a todo mi párpado móvil sin poner lo que es en el inicio ya tengo el primer ahora voy a estar agarrando los brillositos y lo voy a estar poniendo y lo voy a estar poniendo en mi y bueno pues así es como está quedando ahora voy a estar agarrando lo que es mi agua en mi cerebro de Gornier y voy a estar limpiando lo que es aquí en el mes bajo de mis ojos en esta ocasión creo no le voy a estar poniendo de línea así lo voy a dejar tal cual está y de pestañas voy a estar utilizando estas de la marca de Paralysis son así, miren también bien hermosas, estas se llaman Diosa voy a estarme enchinando mis pestañas y colocando el pegamento para venir y aplicarlas bueno voy a estar utilizando lo que es esta máscara de pestañas de la marca de Prosa esta dice que es de maracuyá, me la voy a estar poniendo en mis pestañitas y ahora sí voy a estar agarrando mi pestaña que pestaña súper pestañota y me la voy a estar colocando así es como se miran bueno así ha quedado después de que le corté un poquitito porque me quedaba demasiado grande y así es como quedan bueno mientras que seque el pegamento de la otra pestaña voy a estar utilizando este serum de la marca de Paralysis ya me queda muy poquito y ya que tengo el suero primero voy a estar utilizando lo que es este primer de la marca de Revolution Cosmetics bueno pues y de base voy a estar utilizando esta de L Girl en el tono natural y me la voy a estar utilizando la esponjita esta es de la marca de Beauty Creation voy a estar utilizando la paletita de Morphe y voy a estar agarrando el mismo azulito pero lo voy a estar haciendo con otra brochita un poquito más chiquita voy a estar utilizando esta voy a estar agarrando lo que es este tono este verdecito y lo voy a estar poniendo lo que es aquí en mi párpado inferior lo voy a estar haciendo a toquecitos y lo voy a estar uniendo con lo de acá afuera lo de arriba y también lo que voy a estar utilizando es este tono que utilicé como sombra de transición y este lo voy a estar llevando lo que es en mi párpado inferior para difuminar bueno pues ya que tengo mis ojos terminados ahora sí voy a estar utilizando lo que es este iluminador de la marca de Elf en el tono shimmer y lo voy a estar utilizando con esta brochita chiquita yo voy a estar poniendo aquí y luego lo voy a estar distribuyendo hacia arriba y después de haberlo puesto en mis mejillas voy a estar utilizando esta brochita y me voy a estar poniendo del mismo iluminador aquí lo que es en la parte del huesito de mi cefar y también lo voy a estar poniendo aquí en el lagrimal y en el arco de mi labio y en la puntita de mi nariz y de labial voy a estar utilizando este de la marca de Elf este es en el tono Teatro es así como se mira y para que resuelten un poquito más mis labios voy a estar utilizando este delineador de la marca de City Color y voy a estar haciendo un pequeño contorno a mis labios aquí vamos a ver tenemos un pequeño contorno a mí yنا y ya Ya después de todo eso voy a estar fijando mi maquillaje con este spray fijador de la marca de Beauty for Essence Rose Shouting Sprite. Bueno pues y así es como quedó este maquillaje. Espero que te haya gustado. Si te gustó por favor regálame un dedito arriba y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y antes de que se me olviden me encantaron estas pestañas de la marca de Pear Lashes y también los brillitos que se llaman Shooky Glitter de la marca de Pear Lashes también. Y de aquí nos vemos hasta la próxima y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!